Sebastián, periodista... Mauricio Zabalsa, colega. Adelante, Mauricio. Bueno, la repercusión que ha tenido esto es impresionante. Otra vez lo hizo Donald Trump. ¿Fue un exabrupto? A ver, hoy lo desmintió en Twitter. Esto sale justamente del congresista Darwin, el único demócrata que estaba en la reunión donde estaban hablando del TPS, el tratado temporal que se le dio a gente como de Haití o gente de El Salvador, y también estaban haciendo una propuesta bipartidista sobre el DACA que es el estatuto, el Estado que le quieren dar justamente a los soñadores, 700.000 niños que vinieron en edad de infancia y que quieren seguir estudiando en Estados Unidos. Y en un momento salió esta frase. Esto lo confirma justamente el mismo senador. También algunas cadenas lo confirmaron a través de los dichos de otros republicanos que estaban en la reunión, aunque después públicamente todos se excusaron y dijeron que no recordaban esa frase. De cualquier manera el presidente Trump dijo que había sido muy fuerte la reunión y que él no recuerda haber hablado de esa manera, pero lo cierto, bueno, que tuvo hasta la condena de las Naciones Unidas, ¿no? Claro, y no solamente eso, renunció el embajador de los Estados Unidos en Panamá, también, por ejemplo. Exacto, exacto. Y bueno, obviamente que esto es parte un poco más de la agenda que por ahí pretende hacer tranco en el muro, también con esta cuestión de cortar el DACA, que es muy importante para 700.000 niños que vinieron en edad de infancia a Estados Unidos en condición de ilegal. También el TPS, donde el TPS es el tratado temporal que se le dio a gente de El Salvador hace 19 años después de un huracán, y de huracán Mitch, si mal no recuerdo. Y también justamente que se le dio a Aiteanos después del terremoto, que hoy está cumpliendo justamente 8 años. Así que justamente la frase cae en un día desafortunado, ¿no? Sí, y además que en esta semana se va a poner fin a la protección migratoria, como vos bien decías. Exactamente. De cualquier manera van a tener hasta el año 19 los del tratado temporal, y yo creo que los partidos están tratando de arreglar, porque son mucha gente que queda afuera, mucha gente que está rindiendo impuestos, mucha gente que está trabajando, mucha gente que está estudiando. Así que yo no creo que esté tan determinantemente darle final al TPS, por lo menos hasta el momento, ¿no? Y también tuvo la condena del mundo del espectáculo, porque el actor Robert De Niro se pronunció y fue muy crítico al respecto. Bueno, hay que tener en cuenta que Robert De Niro es de New York, y toda la gente de New York, los que viven acá, obviamente es un lugar mucho más liberal, exclusivamente demócrata, siempre gana un demócrata. Y Robert De Niro ya antes de que, mientras estaban en campaña, durante la campaña, y después de que él fue presidente, justamente siempre tuvo actitudes muy, muy duras frente al presidente de Estados Unidos, ¿no? Claro, bueno, por lo que vos comentás, entonces en definitiva parece que es lo que dicen que dijo, ¿no? Pero él salió a desmentirlo. Ahora, lo haya dicho, ¿no? Lo haya dicho efectivamente en una reunión privada con congresistas, lo cierto es que nos sorprende. ¿Y por qué nos sorprende? Porque es parte de su política inmigratoria, de lo que ha dicho en campaña permanentemente, y de lo que ha dicho de una u otra manera, ¿no? Lo que pasa es que esto, más que política inmigratoria, son insultos directamente a determinados países, específicamente Salvador, Haití, y países africanos. Dicho de esta forma, por ahí tan vulgar, llama la atención, pero de cualquier manera, como vos decís, es parte de la agenda de que se planteó desde el momento de que... Desde el momento de la campaña, ni siquiera desde que asumió, cuando en la campaña justamente habló de México, bueno, estaba hablando prácticamente de las mismas cosas que ahora se están poniendo más al relieve, ¿no? Y al respecto, ¿cuál es tu opinión personal? Porque vos también sos inmigrante, no de estos países, pero sos de Argentina. Claro, y es muy difícil, es muy difícil porque obviamente todos los que venimos a Estados Unidos, debe haber un porcentaje, como en todos lados, que por ahí no viene con buenas intenciones, pero todos venimos a trabajar. Entonces, a nosotros nos duele, como inmigrantes que venimos justamente a tratarle de poner el hombro, y también agradecerle a Estados Unidos que por ahí nos da la oportunidad de estar acá y de poder mantener a nuestras familias y a nuestros países también, ¿no? Claro, y además el presidente Macri se va a reunir dentro de muy poco, ¿no? Con el presidente Donald Trump, nuevamente. Sí, ya dijo Macri, yo no sé si recuerdan hace poquito que él no concordaba con muchas de las políticas de Trump, pero que obviamente al ser la nación número uno del mundo se iban a juntar. Y están pasando muchas cosas. Casualmente, no sé si vieron la noticia de que iba a ir a Inglaterra y que lo canceló a último momento diciendo que él no iba a cortar, iban a inaugurar una nueva embajada y que él no iba a cortar la cinta porque esa manada de embajada fue regalada por Obama, aunque el trámite de cambiar la embajada de lugar empezó con Bush, justamente por una cuestión de seguridad. Parece que no estaba en un lugar muy bueno. Así que hay un montón de cosas que están dando vueltas y que se vienen meses interesantes. Sin olvidarle el libro Fuego y Furia de que está siendo justamente furor entre mucha gente aquí en Estados Unidos. Ahora, él desmintió este dicho, pero también se sabe que hay un libro sobre él que está por salir a la imprenta y que él intentó censurarlo, que no saliera a la luz. ¿Qué puede llegar a decir sobre él? Ya salió. Ya salió la luz. Ya salió. ¿Y por qué él no quería? Hace dos días. Y porque justamente es la entrevista que hace este escritor a 100 personas que trabajan o que trabajaron en la Casa Blanca cerca del presidente Trump. Y según el presidente Trump y la gente que está ahora son cosas que están tergiversadas. Y el libro, yo no lo leí, pero conozco gente que lo leyó y me dice que es muy fuerte. Y con respecto a esto de Sheatholes que dijo al país del Salvador y también de Haití, ¿las autoridades de los países salieron a hablar? Bueno, el Salvador salió al presidente y dijo que rechazaba cualquier tipo, también cualquier tipo de cuestión que hable sobre su país. También el canciller de Haití, gente que ha tenido muchos problemas porque no solo tiene el huracán, el huracán, el terremoto, sino que aparte a cada rato le pasan los huracanes. Así que son gente que está con muchos problemas. Y vino mucha gente justamente con una visa humanitaria, se podría decir, a Estados Unidos a instalarse después de estos problemas y que ahora, si se corta justamente el TPS, este tratado temporal, quedarían justamente en el aire, ¿no? Claro. ¿Hubo alguna manifestación popular de latinos allí en Washington? Aún no, aún no porque como la Casa Blanca salió de mentirlo, él a través del Twitter salió de mentirlo. Lo que sí, hubo un comunicado de la Casa Blanca inmediatamente de la reunión que hubo justamente donde teóricamente se dijo este exabruto que, bueno, que el presidente Trump no luchaba por países extranjeros, sí luchaba por toda la gente de Estados Unidos. En tu contacto con la gente latina que vos tenés alrededor, ¿se puede decir que los latinos, el pueblo latino, extraña a Barack Obama? A ver, la economía no fue, quizás fue estable, pero no surgió y prácticamente todos los que vienen de inmigrantes vienen justamente por una cuestión económica, ¿no? Si no, estarían en sus países, está claro. Pero bueno, son distintos estilos, ¿no? Hay que tener en cuenta que creo que ayer o antes de ayer inmigración se presentó en más de 200 locales de 7-Eleven, que es un lugar donde se vende café, se vende té, se vende comida ligera así al pasar y obviamente que se llevaron mucha gente detenida que no tenía justamente... Sí, la mayoría no tenía sus... ¿Mayormente atendidos por haitianos, por salvadoreños? Sí, por muchos hindúes, por muchos, sobre todo hindúes. Es famoso un chiste que hacen justamente en Los Simpsons, que es un hindú que trabaja en 7-Eleven, ¿no? y luego... y se...